Hablamos con doña Cristina Seckley, una gran empresaria, una gran amiga y una gran rotaria, que siempre estás también en los rotarios, has sido presidenta también, has vivido mucha gente. Hace más de 10 años. Recordadme como si fuera ayer, porque fuiste una presidenta también que aportó muchísimo. Bueno, me encanta Elena, te acuerdas muy bien de todo y de todas las cosas que hago. Tenéis como un seguimiento de lo que hago, es fantástico, muchas gracias. Sí, personas como Cristina, que es que aprendemos, porque transmite muchísimo. Y bueno, te vemos también muy televisiva, porque hemos visto esas casas de lujo en Marbella. Y digo, es que este ambiente que está esta noche aquí, por ejemplo, los rotarios, que vemos que es todo Marbella, es el enclave de tener esas casas lujosas, de personas maravillosas, solidarias. Esto es Marbella. Yo creo que el rotario tiene algo. Yo me siento como si fuera una gran familia. Rotario es un tema muy especial. Tú quieres preguntar, cualquier pregunta, el compañero rotario te contesta con una naturalidad, pero cualquier tema puede ser particular, privado, cualquier asunto que quieras saber. Y los rotarios, para entrar en Rotary, siempre estamos apreciando nuevos socios. Nos gustan los socios también jóvenes, porque Rotary tiene un tema para muy jóvenes que se llama Rotarac, para que empiezan con juventud ya de aprender lo que es Rotary. Y Rotarac lo hacen hasta los 21, me parece. Y luego ya se hacen miembros Rotary. Y Rotary es un tema muy bonito. Si queréis acercaros, yo estoy, es los martes, siempre estamos en Puente Romano, o me llamáis y podemos hablar qué obligaciones con IVA de ser Rotary. Un buen Rotary es una persona normal, de trabajo, de empresa, de profesión, y puede aportar mucho. Muchas gracias, enhorabuena por tu trabajo, por tu labor también de los rotarios. Y de frente a mis casas hay menos, porque este verano ha habido un auge en las compras. La gente quiere obra nueva, casas nuevas, y hay casi escasez de casas nuevas, modernas. Para alquiler han estado preguntando, mucha gente, casas modernas y falta. Y también para la venta están comprando sobre plano, porque faltan casas terminadas. ¡Qué noticia! Bueno. Entonces quería compartirlo para que la gente sepa, está subiendo un poco el mercado. Ahora viene una época un poco más tranquila, está noviembre, que siempre es el mes más tranquilo. Y yo te digo, si alguien quiere comprar la casa, el mes de noviembre es la mejor, porque tiene poca competencia con otros compradores. Gracias. Así os espero.